Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 5 de Oroz y la luna en el tarot. El 5 de Oroz representa la dificultad financiera y la sensación de carencia. Puede indicar tiempos difíciles, estancamiento o una sensación de desamparo. Sin embargo, también puede ser una llamada a buscar ayuda y apoyo en momentos difíciles. La luna simboliza la intuición, el misterio y la confusión. Puede revelar emociones ocultas, miedos y engaños. También puede representar un momento de confusión o incertidumbre, pero también la necesidad de confiar en la intuición y explorar el subconsciente. La combinación de estas dos cartas puede señalar tiempos difíciles en la vida personal o profesional, con sentimientos de incertidumbre y falta de claridad. En el amor, pueden indicar una relación complicada con emociones ocultas o engaños. En el trabajo, puede señalar dificultades financieras o proyectos complicados. Es importante buscar ayuda y confiar en la intuición para superar estos desafíos. En resumen, la combinación de cinco de oros y la luna nos recuerda la importancia de buscar apoyo en momentos difíciles. Confiar en nuestra intuición y explorar emociones ocultas para superar obstáculos tanto en la vida personal como profesional. Gracias por mirar. Gracias. Gracias.